Dilo Marco Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Quizás comprenderás lo mucho que sufrí Amándote, amándote, amándote Quizás entenderás todo lo que perdí Amándote, amándote, amándote Y la muchacha me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo, no te enamores de nadie Mi vida, mi amor, dándome un beso Me dijo, no te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo, no te enamores de nadie Algún día verás que me voy a morir pecadora Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, 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 amándote Amándote Algún día verás que me voy a morir Amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote Quizás entenderás todo lo que yo perdí Amándote Quizás comprenderás lo mucho que sufrí Amándote, 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 amándote Algún día verás que me voy a morir Y fue así que me dijo No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Al encontrarnos me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Al acostarnos me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Al despertarnos me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie mi vida mi amor Al despedirse me dijo No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie mi vida mi amor Juegadino 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 No te enamores de nadie, mi vida, mi amor, y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Papaparara, 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 te enamores de nadie, como no.